lo que tenéis que hacer para saber si un billete es falso o no un papel por encima del billete ahí está clarísimo y vosotros también lo podéis ver el billetito y ahora fijaros vamos a hacer una cosa vamos a meterlo por aquí así nada que pensaba y si estaba haciendo algo raro la cámara lo ve, ¿verdad? que sí, observad toma y no es que parezca es que es cierto y fíjate, observad rompe rasga rompe rasga madre mía, miedo me doy ah rompe rasga rompe rasga hasta el último momento este billete no es más la Şimdi nos da marcha a la p